Hay cuatro motivos por el cual es importante reconocer nuestra debilidad. La primera, admitir mi debilidad significa que yo veo mi debilidad. Lo cual es muy importante para cambiar algo malo en mi vida. Porque si vos ni siquiera te das cuenta de tu error, ¿cómo cambias tu error? Es como el famoso mal aliento, que todo el mundo se da cuenta que lo tenés, menos vos, hasta que alguien se apiade y te lo dice. Es también señal de humildad y Dios da gracia al humilde. Y la humildad genera actitud de cambio. También denota algo muy importante, un corazón enseñable. Créeme que el que no es enseñable no llega. Por lo menos en lo espiritual, a lo mejor llega como un gran presidente, llega como un gran empresario, pero por lo menos como en la carrera espiritual de la fe, el corazón no enseñable no llega nunca. Queda por el camino, cae. El cuarto, habla de una dependencia de Dios, no de nuestras fuerzas. ¿Soy débil? Sí, reconozco, soy débil. Dependo de Dios, camino con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos lossi! ¡Gracias! Gracias.